En tus ojos verdes, verdes, verdes como larvaca Verde como larvaca, en tus ojos verde, 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 verde como larvaca Verde como larvaca, mi corazón llora y muerde Como el filo de una vaca, mi corazón llora y muerde Como el filo de una vaca Porque si tú quieres, mátame, y luego si quieres, vete Y luego si quieres, vete Pero sígueme mirando, siempre con tus ojos verdes Que mala jirva pisate Que ella no quiere ni verme Que ella no quiere ni verme Que mala jirva pisate Que ella no quiere ni verme Que mala jirva pisate Ella no quiere ni verme Ella no quiere ni verme Que amante busca tus labios Y encierra tus ojos verdes Que amante busca tus labios Y encierra tus ojos verdes Porque si tú quieres, mátame Y luego si quieres verte Y luego si quieres verte Pero sígueme mirando Siempre con tus ojos verdes Salvador, Triana Mucha suerte a los dos Señores del jurado Sois los responsables de firmar La sentencia Que puede llevar Vamos, que va a llevar de hecho A uno de ellos dos A la expulsión del programa El sobre ya está Terminando lo de preparar Triana, muchísima suerte Pitu, mucha suerte La verdad es que lo habéis hecho los dos Bastante bien Muchas gracias Y atención Porque el jurado De Yo Soy del Sur Ha decidido Que el ganador Del desafío final Y que por lo tanto Es concursante De este programa De pleno derecho Es Salvador Salvador Ay, 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 ay